Bueno, pues muchas gracias Javier, buenos días a todos. La verdad es que para mí es una alegría estar hoy aquí. Es la primera diputación que visito después de que se hayan constituido las corporaciones locales y las diputaciones ahora durante el mes de junio y en el fondo es que la Diputación de Zamora es mi casa. Entonces no podía ser de otra manera empezar esta ronda de reuniones institucionales para ver los temas que tenemos pendientes de colaboración en el ámbito de los servicios sociales entre la Junta de Castilla y León y las distintas instituciones se tenía que empezar por Zamora. En la reunión hemos hablado de diferentes temas, hemos hablado del futuro acuerdo marco que hay que renovar este año. En el año 2019 se firmó un acuerdo marco por cuatro años que se ha ido incrementando la financiación inicial del mismo hasta en un 45%, son 32,5 los millones que se han destinado en estos cuatro años a la Diputación Provincial de Zamora para prestar esas ayudas de emergencia para el trabajo de los CEAS, para la ayuda a domicilio y demás. Además, este año corresponde el firmar un nuevo acuerdo marco e iniciamos ya los trabajos con las diferentes corporaciones también en este sentido. Hemos hablado de los fondos europeos, el dinero que llegó a la consejería de esos 150 millones de los cuales el 20% se destinaron para las administraciones locales como prestadoras precisamente de esos servicios sociales. Entendíamos que tenía que ser allí así, de esa manera, que ellos tenían que gestionar una parte de los mismos, precisamente sus infraestructuras, precisamente los recursos que ellos consideraban necesarios. Con la Diputación de Zamora se está trabajando en tres proyectos que son importantes para esta provincia, en Benavente, la Guardería de la Veguilla, la Residencia de Toro y el Colegio del Tránsito, la Adaptación de Accesibilidad y demás en lo que es Zamora Capital y hemos repasado también cómo van los hitos, cómo va la ejecución de esos proyectos. Y, por último, hemos hablado de los proyectos, que es lo que decía el presidente de la Diputación, de los proyectos que están incluidos dentro de la Estrategia Silver y cuya financiación finaliza este año. El objetivo principal de la Junta de Castilla y León, el objetivo principal de la Diputación y de todas las administraciones, como no puede ser de otra manera, es atender a las personas, especialmente a las personas dependientes, especialmente a las personas más vulnerables, las personas mayores que viven solas, que viven en los pueblos, en una comunidad tan amplia y tan dispersa como es la nuestra y una provincia tan envejecida y tan dispersa como es Zamora. Entonces, ante la finalización de esos recursos por parte de Europa, de ese dinero que se dio a través de la Consejería de Presidencia para poner en marcha diferentes proyectos que pudieran ayudar a fijar población en la provincia, lo que hacemos es asumir ese pilotaje de la Estrategia Silver e incorporarlo dentro de la Estrategia de Atención a la Dependencia 5.0 que estamos implantando en toda la comunidad. Había tres proyectos dentro de la Estrategia Silver. El primero consistía en adaptar los hogares en la zona de Villa Fáfila. El segundo eran los cuidadores Silver, que actuaban sobre todos en la zona de Pan y Campos. Estamos hablando que son iniciativas, que son proyectos pilotos muy similares a los que está desarrollando la Junta de Castilla y León con el proyecto A Gusto en Casa, con el modelo de atención en red. Tiene la pata de la teleasistencia avanzada, que ya es gratuita para todos los usuarios de la misma, que consiste en la domotización de esos domicilios, en incorporar las nuevas tecnologías, en pasar de lo que es el botón, cuando hablas de teleasistencia, todo el mundo piensa en el botón que tocas si se cae, en pasar a incorporar la tecnología, a incorporar los detectores de humo, como los detectores de movimiento, por ejemplo, en los domicilios, los sensores que permitan monitorizar las constantes de las personas, pero sobre todo en pasar a ese seguimiento proactivo de las personas mayores y de sus cuidadores. Es decir, en lugar de que la persona, de que el usuario, llame cuando tiene un problema, que se le llame a él periódicamente para ver cómo está, para ver si necesita una cita médica, para recordarle esa cita médica o para interactuar con él, para romper lo que es el tema de la soledad. Eso es la teleasistencia avanzada y eso se integra dentro del proyecto de A Gusto en Casa. El proyecto va más allá de lo que es la domotización o digitalización de los propios domicilios, sino que conlleva también, por ejemplo, el arreglo de las viviendas, la incorporación de una ducha, la incorporación de una rampa. Entonces, lo que queremos es que estos usuarios que estaban dentro del proyecto que se desarrollaba en Villa Fáfila se incorporen, lo mismo que el proyecto de Cuidadores Silver. El proyecto que había planteado la Diputación era que una persona atendiera, sobre todo telefónicamente, a 40 usuarios. Es algo muy similar, como ustedes pueden comprobar, a lo que es la teleasistencia y a lo que es la figura del asistente personal, que ayuda a esas personas mayores no solo en las tareas de su casa, los asistentes personales, sino a desarrollar su propio proyecto de vida. Son más de 2.100 las prestaciones que hay ahora mismo en toda la comunidad de asistencia personal. Lo que queremos es que estos dos proyectos pilotos, que las personas, los usuarios que están participando en estos proyectos pilotos, se incorporen directamente al programa A Gusto en Casa. El programa A Gusto en Casa en Zamora se presta junto con el Intecum, a través de las entidades, a través de Fundación Intras y a través de Fundación Personas. Y ahora mismo hay ya más de 480 personas en el programa en 143 municipios, en 143 localidades de esta provincia. Es un programa que se sigue ampliando, es un programa que sigue creciendo, que se complementa con las viviendas en red, con la adaptación de esas viviendas que tienen los ayuntamientos, para que las personas que no disponen de una vivienda o que su vivienda no es fácilmente adaptable, se puedan incorporar, se puedan quedar en sus pueblos e incorporarse a los programas. Y entonces estos usuarios, una vez que finalice los fondos europeos, que finalizan antes de acabar este año, se incorporarían a ese programa. Esa parte de la estrategia Silver la incorporaríamos. Y el tercero de los proyectos que tenemos en marcha responde al compromiso que manifestó aquí el presidente en la clausura del Congreso Silver que hizo. Consistía en poner en marcha esa Feria Internacional de Cuidados que hemos desarrollado en el municipio de Villar de Ciervos con un resultado muy existoso y muy favorable, no solo desde el punto de vista de la propia feria, del desarrollo del propio evento, sino también de las distintas sinergias que se han ido generando en torno a las nuevas tecnologías dentro de lo que es el sector de los cuidados. Y el segundo compromiso que adquirió el presidente era la puesta en marcha de ese hub, de ese espacio de innovación, de ese laboratorio, donde se probaran las diferentes tecnologías, donde se vieran qué necesidades hay, que tuviera en Zamora esa implantación tecnológica vinculada a los cuidados y que hiciera de Zamora ese centro, ese nudo de desarrollo, esa forma de desarrollo vinculada a generar empleo, vinculada al sector de los cuidados, que es el objetivo al final, el contribuir a incrementar la población de la provincia de Zamora. Lo estamos haciendo, por un lado, con los cuidados, el reto Zamora, que está funcionando muy bien. Ustedes saben, porque lo hemos repetido más veces, que por cada 100 personas atendidas se generan más de 60 empleos, pero también queremos esa generación de empleo vinculada a la creación de nuevos espacios, a la implantación de nuevas entidades y de nuevas empresas en la provincia de Zamora. Ahí es donde entra la colaboración de la Diputación de Zamora. Se trata de unificar recursos, se trata de aunar esfuerzos. Los recursos no son infinitos y se trabaja mejor juntos, de manera coordinada, colaborando, que cada uno de manera independiente. Entonces, la Diputación se va a integrar también en este JAP, que se está gestionando ahora mismo por parte de la Consejería, por parte del Cluster CIVI, es el que lo está poniendo en marcha, en diferentes espacios que pueda poner la Diputación a disposición, pero también la Universidad, también estamos hablando y estamos trabajando en este caso con la Universidad de Salamanca para que ese JAP sea una realidad a la mayor brevedad posible. Posiblemente, antes de que finalice el año, podrá haber un primer avance sobre lo que es el JAP, sobre lo que es la instalación de diferentes empresas o de diferentes entidades. Ese es el objetivo fundamental y, como decía el presidente de la Diputación, por supuesto, abrir esta colaboración, abrir esta coordinación, este trabajo conjunto a otras entidades locales de la provincia, como puede ser el Ayuntamiento de Zamora o como puede ser cualquier municipio que quiera incorporarse a esta estrategia de cuidados, a este modelo de atención a la dependencia 5.0 que estamos poniendo en marcha. Gracias. 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 Gracias.